Muy buenas chicos, como estáis? Vengo aquí con un vídeo un poco diferente a lo que acostumbro, ¿no? Básicamente lo que quiero deciros es que voy a sortear 3 skins Ahora os comentaré un poco como lo vamos a hacer, pero vamos, que... Se debe a que hemos llegado ya a la cifra de... 200 suscriptores y bueno, aprovechando que Riot ha... Ha sacado una lista, aquí os la enseño Luego os dejo el link y demás para que podáis ver las cosas Ha sacado unas listas con todos los aspectos en rebaja, ¿no? Del mes que entra, de mayo Pues voy a aprovechar para regalar 3 skins Ahora explicaré qué tipo de skins y cómo lo vamos a hacer y demás Y bueno, antes de nada quería comentar una cosa Que es que hay mucha gente que me comenta que... Que le grabe un vídeo sobre X campeón Y ellos ven que no le contesto, ¿no? En realidad sí que os contesto, lo que pasa que... No tenéis puesta la opción de que se pueda responder a vuestros comentarios Entonces os tengo que comentar aparte Y no os llega... No os llega la información, ¿no? Pero que sepáis que os leo a todos y que... Que tengo tanto a Brandt, a Sejuani y a Fizz ahí en la lista Y bueno, que pronto vendrán, ¿vale? Bueno, aclarado esto es lo que quería decir A ver, vamos a hacer las 3 skins aparte, ¿vale? Como veis hay diferentes precios Tenemos 260, 375, 485 y 2 skins de 675 Lo que vamos a hacer es... Dividirlo en 3 partes, ¿vale? La gente que quiera participar simplemente tenéis que dejar el comentario Y poner al lado el tipo de skin que queréis, ¿vale? El tipo de skin pues lo vamos a dividir en... Simplemente por el dinero, ¿vale? Podéis optar a por las dos skins de 675 Podéis optar a las de 485 O podéis optar a las de 260 o 365 Que las vamos a englobar en... En la misma acción, ¿vale? Básicamente para que no... Para que no haya tanto lío y que... Y que miréis la skin que queréis y tal Y os metáis en el grupo que queráis, ¿vale? Así que simplemente decir que... Participáis en los comentarios Y poner el... El precio o la skin que queréis, ¿vale? Y bueno, pues ya está Básicamente lo que quería comentar era esto Que muchas gracias a todos por el apoyo y demás Como siempre Espero que... Que echemos unas partidas pronto Y bueno, que muchas gracias, ¿vale? Venga, un salúdete